Hoy les traemos un nuevo truco hack dentro de Cateman.com, una herramienta realmente imprescindible que te ayudará a identificar los hashtags que necesitas para tus redes sociales. Pues bueno, se llama hashtag stack.com y pones aquí el contenido que quieras identificar, buscamos y automáticamente te trae todo un listado de hashtags que tú puedes utilizar para tus diferentes redes sociales y mejorar la visibilidad de contenido. Adicional, debes tomar en cuenta los posts hechos en estos hashtags, así verás con cuál nomás compites.